¡Hola, hola amigos! ¡Feliz Navidades! ¡Aquí estamos! Ayer un poquito de noche... ¡Oh, no sé, buena! ¡No sé, buena! Bueno, aquí tranquilito estuvimos. Quiero hablar de algunos temas... importantes. Y empecemos. Bueno, quiero hablar de dos temas. Me ha pedido mucha gente que hable sobre el tema de la perra de Sota, la perra que se ha cargado este policía. Bueno, evidentemente un perro... lo primero que poner el pie en el cuello a un perro que quiere atacarte y está en game... No es tan fácil. O sea que, ni por muy alto que seas, me cuesta a mí si tengo que bloquear a un perro grande que quiere mordernos, ¿a qué? Lo tuvo fácil. ¿Por qué? Porque esa perra es segurísimo que era sumisa. Parece ser que la perra, pues, ladró un poco, se asustó porque estaba viendo cómo reducían de una manera violenta al pobre chaval que estaba vendiendo ahí unas pulseritas y el policía, pues, sacó su arma, sacó su pipa y ¡pum!, ¿no?, con toda la sangre fría de matar a esta perrita que, bueno, sí he visto vídeos antes con niños y tal, de una perra sumisinta que se asustaría al ver la agresividad con que cogieron al chaval, al su dueño y yo qué sé, pues, el tío, pues... Como casi nunca utilizan el arma, pues, dijo, esta es la mía, ¿no? Ahora voy a hacer mi papel, ¿no? ¿Qué has pasado, tío? Deberías de salir pidiendo perdón, ¿no? Con las lágrimas en los ojos, ¿no? Me equivoqué, ¿no? A ti te enseñan en... te enseñan en la academia a estar equilibrado. Y también a entender de perros, ¿eh? Y también a entender de perros. Es de no tener ningún tipo de principios ni de psicología, ya no animal, ¿no?, sino de darte cuenta de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Tiraste de pipa porque te salió del corazón, campeón. Porque, evidentemente, lo vuelvo a repetir, ponerle el pie, bloquear a un perro de esa manera, tan fácil, eso me da pie decir que Sota, la pobrecita, era súper sumisa y solo se asustó. Y tú te aprovechaste de su sumisión para matarla fríamente, delante del pobre chaval que encima estáis pegado por vender cuatro pulseras. Y quiero unir este comportamiento en un punto, en un punto psicopático, desde el niñato este de 15, 16 años, el tal Pelucho, ya sabéis cómo se llama, terminado en In, que es el que mata gatos, el que putea a los gatos, es el que los maltrata, el que, bueno, se ha cargado a un gato a hostia, limpia, bueno, y lo pone ahí y, bueno, y le encanta, ¿no?, bueno. Entonces, este niñato, que espero que a sus padres le pongan una multa ejemplar, esperemos, y ha hecho, ha sido viral, ¿no?, Jordi Wilde, Dross, Dross, grande, Auronplay, y Dios que me alegro, han hecho estos vídeos porque es un amante de los animales, gracias chicos, gracias por estar ahí apoyando la causa, ¿no?, Jordi Wilde ha hecho un vídeo fantástico, ¿no?, súper emotivo. Entre nosotros hay seres humanos, disfrazado de seres humanos, pero que su cabeza está vacía. Nos podríamos llamar, pues eso, ¿no?, psicópatas, sociópatas y otras malas hierbas, que todos tienen unas características que son narcisistas exagerados, ¿no?, porque tener un punto de narcisismo siempre es importante por uno mismo, ¿no?, pero evidentemente siempre con control, ¿no?, un psicópata es un ser sin empatía, un ser sin alma, que cosifica, cosifica, tanto animales como personas a lo que no le interesa, que lo cosifica, ¿no?, bueno, todos estos seres humanos, con aspecto de humanos, y como dice Hugo Marietan, el que es bajito, es bajito y solo puede ser alto poniéndose unos zancos. Hugo Marietan, un increíble psicólogo especialista también en psicopatía y sociopatía, con el doctor Iñaki Piñuel, Robert Herr y todos estos especialistas en esta personalidad, que no es enfermedad porque no es ninguna enfermedad, es una personalidad, son seres que no tienen empatía, y esto es muy peligroso, y está en nuestras calles el asesinato de Laura, de Gabriel y tantos otros en el mundo, estamos, de verdad que esto es un mundo de violencia extrema tremenda, es lo que hay. Todos los vídeos vigales que hay, que se pasan los chavales jóvenes ahora. Yo de verdad, no soy muy mayor, pero, pero, de verdad, yo creo que esto que está pasando ahora con el WhatsApp y la madre que me parió, esto es terrible. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias. Pablete, que seguro que me has visto una vez por la mañana con tu mujer desde la cama, esa cama que tendrás ya fantástica, ¿no? Está bien que te estudies toda la política del mundo, pero estaría bien, sería bien por tu parte que leyeses algún libro sobre la psicología de los psicópatas. Y perrito, perrito guapo, chato, mira, te copio tus gafas, las tuyas eran más caras, seguro. Amigos míos, está en vuestra mano, pablete, date cuenta que hay seres humanos con carcasa de seres humanos que no tienen empatía, o sea, que no son recuperables. A la vista está que cuando salen, el 99,9,9% vuelven a hacer, vuelven a cazar, vuelven a cazar una víctima. Peor que una película de terror, peor. Y no todos son Aníbal Lecter, que los hay, como el Montoya este que se ha cargado a la pobre Laura de manera terrible, terrible. Es en lo que deberían de fijarse los políticos. No, es que se pueden recuperar, el psicópata no se recupera, porque es así, sí que todo el mundo tiene derecho a la reinserción, claro, quien no sea psicópata, punto. Por eso, deberían, y los políticos, informaros muchísimo más y tener a vuestro alcance, o mojaros en que los expertos en este tema sean los que ellos decidan. Porque estamos rodeados de psicópata y el psicópata no se puede recuperar porque no le pasa absolutamente nada. Hay que sacar a los psicópatas de las calles por nuestros hijos, por nosotros mismos, y por supuesto, en el caso del maltrate animal, hagáis unas leyes una puñetera vez, duritas, para todas estas bestias cavernícolas, que joden a nuestros amigos los animales. Y a los mataderos, pues por lo menos que hay una ley, que estos animales que tienen sus últimos días ahí, pues por lo menos que tengan una muerte digna, por lo menos, por lo menos. Y está en vuestras manos. Así que, ley para maltrato animal, por favor, que se cumpla de verdad. No tengáis miedo, como hay en Holanda, como hay en otros países. Y una ley, caza psicópata, punto. ¿Tanto cuesta? Hacéis la ley anti-tabaco en 48 horas, pim, pam, mañana os voy a fumar. Cuando os interesa, sacáis una ley en 24 horas. Joder, una ley que proteja nuestra vida, nuestra familia. Mira, de verdad que el mundo está loco, amigo de mi vida. Bueno, feliz Navidad, por favor, pensemos antes. Si queremos un perrito, hay que decir esto también siempre obligatoriamente, pensemoslo bien. Pásate por aquí. Te enseño la psicología del perro. Te enseño aquí, en Borja Capone Academy, todo lo que tienes que saber sobre los perros, para tener la simbiosis que él necesita, y tú más, para poder entenderlo. Bueno, amigos, que de verdad que en nuestros políticos están las llaves de que vivamos en un mundo un poquito más civilizado. Y si hay que frenar a los que joden a los seres más desprotegidos, pues no sé si es que, no sé, supongo que tendréis empatía, ¿no? Pues ahora es el momento de demostrarlo. Bueno, chavales, gracias, feliz Navidad. Y ya basta de tanta violencia. Chao, chao.